El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que ordenará un inmediato alto al fuego tan pronto como Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones anexadas por Moscú en el este y sur del país. Además, pidió que renuncie a sus planes de ingresar en la OTAN. El mandatario ruso hizo estas declaraciones durante una transmisión por televisión. Al respecto de esto, el gobierno de Ucrania señaló que las exigencias del presidente Vladimir Putin sobre negociar este alto al fuego a cambio de retirar las tropas de Kiev de cuatro regiones ocupadas son ofensivas para el sentido común. En contraste, la administración de Zelensky exige la retirada total del ejército ruso de su territorio, incluida la península de Crimea, que fue anexada en el 2014. Gracias. Gracias. Gracias.